Préstame tu caballo Yo quisiera montar tu linda cabalgadura No me la niegues de altura Vámonos a correr fiesta Porque si tú me lo prestas yo te presto mi montura Préstame tu caballo pa' ponerle mi montura Mi monture de maracadeja y aire rafagoda Préstame tu caballo pa' ponerle mi montura Ay, mi monture de maracadeja y aire rafagoda Préstame tu caballo pa' ponerle mi montura Ay, préstame tu caballo pa' ponerle mi montura ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.